¿Qué es el Frente Grande? Para dar batalla en las elecciones acá en la capital y en toda la provincia. Esto es la novedad, no sabemos si con el nombre de la corriente o Frente Nacional y Popular, los candidatos serán resueltos en un plenario más cerca a las elecciones, pero sí ya se ha dicho que cada fuerza vaya sacando sus candidatos para después entre todos los que estén en ronda, a través de un plenario, y se ubiquen del primero al octavo lugar, y también otra resolución que se ha decidido es que el día 18 de abril, con la presencia de 6 o 7 referentes nacionales, diputados, senadores y funcionarios nacionales, se va a hacer el lanzamiento concreto de la corriente en las elecciones del mes de octubre. ¿Esto sería una alternativa a lo que es actualmente la política, no? Totalmente. La idea es enfrentar al vederismo y al radicalismo. La idea concreta es que haya una fuerza que contrapese a la fuerza del gobernador, del vederismo, y la fuerza que lleva el radicalismo con Martínez. Que la sociedad riojana tenga una tercera posición y que pueda optar, si está de acuerdo con las políticas nacionales, pero no con las políticas provinciales, pueda optar con nosotros y no con el rechazo total que se da desde el radicalismo, por ejemplo. ¿Le puede nombrar, digamos, algún referente en cámaras? Sí, por ejemplo está Cacho Luna por el lunismo o Movimiento Vita, Chichí Ortiz por el Partido Intransigente, Miguel Guerrero por el Partido Frente Grande, Nelson Johansson por la corriente Martín Fierro, bueno, yo como presidente del Partido Socialista Independiente, Ada Massa por Ochingolo Barrio Nuevo por la 26 de julio, por la gente Carlos Tejeda, por la gente de octubre, y por el movimiento barrial Zona Norte, le llaman Augusto Alonso. Como podéis ver, son muchas fuerzas políticas que se están sumando y creemos que en los próximos días se van a estar sumando otros sectores políticos más para armar un frente fuerte e importante acá en la capital.